Otra que se ve súper linda siempre es nuestra güera consentida, Jimena Gallego. Jime, contanos qué nos traes el día de hoy. Hola, mis queridos compañeros. Ya saben que los quiero y los adoro y el Jimmy Fallon sabe que lo bueno somos los latinos. Por eso está incluyéndonos tanto y me parece muy, muy bien. Oigan, yo les traigo algo de Giselle Blondet y su hija Gaby, que decidieron un día sacar un podcast, les está yendo súper bien. Se llama Ay, mamá, y hablan de todo, de todo. Chéquenlo. Mi querida Giselle, quiero que me cuentes de este podcast muy bueno, Ay, mamá, que es una idea que se te ocurrió a ti con tu hija, me encanta el título. Ay, mamá, sí, porque yo creo que esa es una expresión que puedes utilizar para tantas cosas, obvio. En casa, pues, mis hijos la utilizan bastante conmigo porque, bueno, me regañan a cada rato. Ahí está Gaby, mi hija Gabriela. Suena horrible lo que acabas de decir. Ay, mamá. Perdón. ¿Pero qué es eso? I'm sorry con Excuse Me, pero es que así había hasta un libro. Imagínate que nosotros tenemos un micrófono puesto y se nos olvida que tenemos el micrófono, ¿no? Los primeros 15 minutos estamos tapándonos aquí, ¿verdad? Y a los 20 minutos ya se te olvida y empiezas a hablar sin pensar. Y me he enterado de emociones, de heridas, cosas que jamás pensé que pudiera sentir, por ejemplo, mi hija. Esto ha sido un proceso para, no solo para nosotras, sino para todos los que nos escuchan. Y si no, pregúntale a Gaby. Gaby, ¿cómo ha sido para ti que no estás acostumbrada a este mundo? Pues a mí me encanta. La verdad que como mi mamá estaba diciendo sobre mí, yo siento igual. Los temas son diferentes a los que hablamos normalmente en casa. Y sinceramente, no es muy diferente. Mi mamá sabe que yo soy la que le pregunta todo. Yo llego a la casa y es como, hola, mami, ¿cómo estás? Vamos a hablar del divorcio con mi papá, por favor. Yo siempre he sido así. Nos damos cuenta de lo importante que es hablar las cosas por más duras que parezcan. Porque la única forma en que uno puede tener una mejor relación con uno mismo, o sea, una autoestima saludable, que al final la necesitamos para poder tener éxito con nuestra pareja, en nuestro trabajo, para ser más felices, es sanando. Y si nosotros dejamos, seguimos con esa costumbre de dejar las cosas guardadas por miedo a expresar, a mostrar nuestros sentimientos, entonces no vamos a lograr llegar a ese lugarcito donde está la felicidad que pensamos que está de afuera cuando en realidad está aquí adentro. Fíjense, chicos, que yo al hacer la entrevista con Giselle y con Gaby, y como que me quedé pensando y dije, ¿qué temas no he hablado con mi mamá, con mi papá, aprovechando que los tengo en vida? Porque yo creo que es muy importante no quedarse con nada, sobre todo si ya ahora en estas épocas que se hablan de tantos temas, que a lo mejor antes era tabú hablar con los papás, y ahora ya se ha modernizado la cosa en todos los sentidos de la comunicación. Creo que sí es bien importante tomarlas de ejemplo a ellas, y no hacerlo en un podcast, pero hacerlo en privado, y hablar con nuestros padres si los tenemos, aprovecharlos, y preguntarles hasta la última cosa para no quedarlos con las ganas de que el día que no estén decir chin, nunca hable de esto con mi mamá o con mi papá. Creo que es importante la comunicación y sentirnos que dijimos las cosas. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Jime. Y vos que tenés tu podcast, aprovechá y más bien, hacelo más todavía. Y acordate de esas cositas que no decimos, como decís vos, y de repente soltar la sopa, como diría Jorgito Bernal. Por cierto, Jime, ahí vimos dentro del podcast a nuestro amigo Camilo Montoya, le mandamos un saludo muy afectuoso, parece que es quien está produciendo el podcast de Giselle Blondet. Enhorabuena por Camilo. Ay, así es, te mandamos un beso, mi querido Camilo, y qué bueno que le está yendo bien en todo lo que está emprendiendo. Y compañeros, yo los veo, ya va a ser mis universos, yo también ya me tomé la foto con el filtro, estoy súper emocionada. Y bueno, nos vemos mañana con obviamente más noticias. Gracias.